Vos querés tener que manejar, comprar la máquina y ser el capitán. Y aunque el barco esté por estrechar, decidir a quien quiere salvar. No te culpo, supe ser igual. Siempre un yo al contra de los demás. Me extinguis sin saber respirar. No hay un yo, solo lo que hagas. 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 No hay un yo. No hay un yo. No hay un yo. No hay un yo, solo lo que hagas.